Me gusta mi reggae Dura, dura, que está dura Manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, 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 traigo conmigo sin friso Tienes altura, tura, 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 tura Que está dura, más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste bien Tienes altura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que? Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, 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 tura Tienes altura, tura, 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 tura